No tuvieron pintura con ojos de mi madre, sus pestañas son muy negras como el pino carbón. Su río brindó la sombra del pelo que bajaba, sus pestañas vibraban al calor del sol. No tuvieron carmines los labios de mi madre, su color era narca retocada de miel. Cuando reía en coca, su boca entrecordaba y cuando hablaba en silencio, era al menos de bien. No se arrojó de gala los brazos de mi madre, sus chavines y su palda lucieron al bailar. Sus trenzas macabeas decían un detalle que lindo es la vida sin premios que contar. Caminaste tu boca, mi madre nunca vea, aunque nadie lo vea y en el templo que son. Su amor enaldecido tiene voces de vidrio donde luz que en el ojo las puertas rendó. De marca no la vuelta y en el chacra campea, saluda a la guayuta que se da que limón. Señor, ayúdenme en este día y besitan y su pulmón se agita con cada oración. Mujeres que me ganan rica, de gracia con flores, el plátano, los porotos, la yuca y el maní. Te vi cargar en tu espalda el niño machanguina que debía llegar a casa y delanar maíz. Mujer querida, madre, mi madre macabea, ejemplo de cariño, trabajo y humildad. Sembrastele de niño en mi luz del camino donde los fallos sirven, solo sirven para amar. Gracias. También les dedico una canción a todos los madres con mucho cariño. A mi madre no estoy canto, hoy que estamos de alegría. Y por sentirme escuchando, yo te canto, madre mía. Te dedico esta canción a todos los madres con suelo. de mil dolores Madrecita de mi vida con suelo de mil dolores He de chico esta canción que ahora me lleve el sol es Madrecita de mi vida con suelo de mil dolores Madrecita de mi vida yo te doy mi corazón y te pido Madrecita que me des tu bendición y te pido Madrecita que me des tu bendición Reina del mundo si te vas yo te recuerdo si estás conmigo soy feliz y al final no estás conmigo estás aquí mis palabras son humildes y me canto en oración con un beso yo te entrego alma, vida y corazón con un beso yo te entrego alma, vida y corazón soy la hija más humilde que no he tenido riqueza pero si intento a mi madre y con ella no hay pobreza pero si intento pero si intento a mi madre y con ella no hay pobreza gracias aplausos aplausos gracias gracias